Gustavo Infante asegura que Belinda y Lupillo amenazaron a conocidos periodistas y siguen hablando de ellos. Fuertes y delicadas aseveraciones realizó el polémico presentador de conocido programa de espectáculos de México al confesar que los cantantes, quienes en un pasado habrían mantenido un romance, habían amedrentado fuertemente a los presentadores del programa en línea Chisme No Like. Infante continuó señalando la importancia que ha tenido dicho canal de YouTube, el cual conduce Elisa Beristáins y Javier Ceriani, quien es un periodista muy reconocido en Los Ángeles. Elisa Beristáins es como una youtuber, una bloguera muy importante y Ceriani es un periodista de toda la vida. No obstante, aseveró que la presentadora tiene a su lado a Pepe Garza, quien es uno de los más conocidos en la radio musical. Gustavo, quien retomó el tema de la estancia de Lupillo en ese programa, en el cual confesó haber tenido un romance de aproximadamente cuatro meses con la cantante Pop, declaraciones que se volvieron virales en redes y en distintos programas. Entonces va ahí Lupillo Rivera y ahí dice, sí, cinco meses anduve, yo lo vi eso, anduve cinco meses con Belinda y aquí lo pasamos. Pero lo sorprendente en las últimas horas es que dichas declaraciones fueron retiradas de la página, metiéndose en problemas Lupillo y Belinda con ello. Y ahora lo quitaron, lo bajaron de YouTube ese video y ahora se ve que ya le cayó la bronca a Lupillo Rivera. Esto supuestamente porque la presentadora del conocido canal le confesó a Infante que tanto Belinda como el Toro del Corrido la habían amenazado. ¿Cuál es la realidad? Lo que me dicen Elisa y Seriani que incluso amenazaron de muerte Belinda y Lupillo Rivera a Elisa Beristáin. Un poco incrédulo Gustavo aseveró que no sabe en qué mundo vive el medio artístico. Entonces, yo no sé, estamos en el medio artístico o en el medio de los zampones. Ante tales afirmaciones fue su compañera Mónica Noguera quien le cuestionó cómo fue que se dieron dichas advertencias, si fue de manera directa o cómo, a lo que el presentador respondió. En paralelo, el comunicador dejó claro y reafirmó que dichas aseveraciones fueron las confesiones de los periodistas, quienes comandan dicho canal, los cuales se encuentran con miedo. Es decir, que eso me lo dijo a mí Seriani, y eso me lo dijo a mí Elisa, ellos que tienen miedo de Lupillo y de Belinda. El escritor relató que tanto Elisa como Seriani autorizaron que dijera lo antes mencionado por si algo les llega a pasar. Ya se sabe quiénes son los responsables. Ellos, el día de hoy, mi hijo de Gustavo, dilo porque queremos que se sepa por si algo nos pasa. Para finalizar, Michelle confesó que Elisa mantiene una buena amistad con la ex del hermano de la diva de la banda, Mayeli Alonso. Y otro dato, la señora Elisa Barixtán es muy amiga de la exesposa de Lupillo, de la señora Mayeli Alonso. Quiere muchísimo a Mayeli, ellos... puntualizó que a pesar de que Lupillo y Mayeli terminaron muy mal, ellas siguen manteniendo una estrecha amistad. Lupillo y Mayeli quedaron muy mal, pero la señora siempre ha mostrado esa amistad con la señora Mayeli Alonso. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.